Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Siege Y como veis, estamos en Mapita de Oregon Estamos en este caso con Bandit, no le hemos puesto las miras Porque digo, ¿pa' qué? La verdad, ¿pa' qué voy a ponerle las miras, sinceramente? Bueno, vamos a ver qué podemos hacer en este caso por aquí A ver si alguien viene por aquí rusheando o algo Let's go, boy Pues nada, vamos a quedarnos ahí campeando, pero ya nos han visto ¿Qué han sido ellos, nosotros? ¿Qué han sido ellos? Ah, no, 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 no puede ni haber sido ellos Ah, no, Cap'kan tiene una escopeta ¿Qué es esto? Vale, vamos a quedar a nosotros cubriendo las traseras entonces Hostia, han cerrado esto, ¿por qué cojones han cerrado esto, tío? ¿Qué es esto? Esto es importantísimo que no se cierran Vale, vamos a cubrir el compañero, vamos a cubrir el compañero arriba Guau, escopeta Cap'kan con escopeta, desde aquí es una fucking basura Vale, Jackal me está identificando Creo que es aquí Creo que está aquí abajo Ah, no, pues está abajo, está abajo Vale, nada, está arriba, perdón Vale, pues nos vamos Tira, tira, tira Perfecto, compañeros, muy buena Vale, se ha cargado... Ah, no, no se ha cargado el Jackal Vale, se ha cargado el Jackal Mira, es para que... Hostias, para romper este lado y ver lo que hay detrás Vale, porque mira Lo ves enterito, vale Vale, se acaban de cargar el compañero Vale, ya está ahí el tío llorando Bla, bla, bla Bla, bla, bla Compañero, vamos a ir Adentro, nuevos cargadores Y nada, la verdad es que se me ha olvidado poner los Bandits Estaba justo hecho la intro Se me ha olvidado Vale, tenemos a uno arriba En este caso es ese que han marcado Sledge Sledge Así que tiene que tener granadas El Jackal puede tener humos Puede tener cargas No sé, depende de lo que es Debería tener humos, la verdad Aquí hay un cascan Vale, así decía yo ¿Cómo? ¿Qué colega sonaba tanto aquí, tío? ¡Tambiando los cojones! Vale, si mira, no piquea Estaría hecha la ronda en principio Vale Se ha comido una trampa Se ha comido una trampa Se ha comido una trampa Pero no sé si ha sido esta Sí ha sido esta Vale, se ve aquí los negros en el suelo Tenía la duda de ¿Qué trampa se ha comido? ¿Alguna más de dentro? ¿O ha sido esta exterior? En plan, merfero ¿Se ha comido las que estaban fuera? Ah, no, no Se ha tenido que comer la que estaba fuera ¿O esta la ha roto? No, se ha comido la que estaba en esta O sea, la que he mirado yo Y la otra la ha roto Supongo, ¿eh? Vale, vamos a dormir Oye, bastante buena ronda en este caso Han sido dos bajitas Bastante nice Vamos a intentar ir en este caso Con un dog Vamos a hacer spawn kick ¿Vale? Vamos a hacer un poco de spawn kick A ver si podemos ser capaces De matar a alguien Y en fin, chavales Vamos a ver qué tal, compañeros Vamos a ver qué tal Que podemos hacer por aquí Porque, no sé Tiene bastante ganita de jugar Aunque sí que es cierto Que, bueno, como dije en el vídeo anterior Llevo muchos días sin jugar Solo he jugado a League of Legends He jugado a Minecraft He jugado a casi de todo Menos a un shooter ¿Vale? De disparar, nada O sea, nada que requiera De tanto De tener que apuntar tanto ¿Vale? Porque realmente en el LOL Va esto el rato en plan Con click derecho ¿Vale? No es nada, por así decirlo Aimeables A ver, sí tienes que tener puntería Y tiempo de reacción Prevención y todo eso Pero Pero Como que no es mucho La verdad Vale, me voy a hacer spawn kill Por ventana doble De punto directamente ¿Vale? Eso haría falta abrirlo Pero Ah, bueno, sí Rook debería abrir Me podría haber cogido yo a Rook Si es la verdad Pues vale A mí me daba igual Tener a uno u otro No, no, no Don't close, don't close Rook, don't close Oh, cierra, amigo Lo que tú quieras Es que no sé por qué Últimamente me No sé Estoy con la mierda de la canción Del What the fuck Estoy con la mierda de la canción De Indiana Jones Tío El domino no me gusta Pero no sé Bueno, sí que me gusta Pero no sé Vale, yo creo que ya Compañero Podríamos haber Ya nos llevado a la as Pero quería tener Una vista mucho más clara Por lo dicho Llevo unos cuantos Pedazos de días Sin jugar Y Quiero jugar más tranquilamente Y ese que he matado Creo que lo termite ¿Vale? Pa, pa, pa Para, pam Y el termite desde ahí Me veía, ¿vale? Por si pensáis No sé, caramelo Qué injusto No, realmente no El tío me veía perfectamente Magnífica cámara Que apreza el compañero aquí Vale Tenemos aquí Ventana de niños Ventana de sándwich Y ventana doble He asustado a Valkyria Hostia Tenemos uno dentro Tenemos uno dentro One inside One inside Termino cámara, compañero También os digo una cosa Es una puta mierda ¿Vale? Que haya Una persona muerta Y no mire cámaras ¿Quién ha sido? Yo... Si no ha querido Mira, pues no ha querido Mira Pero literal Tenemos una cámara Delante Que realmente es una cámara Inútil ¿Vale? Porque realmente La cámara En el momento que entras La ven Para que veas O sea, no la han roto Para... Y encima este... Qué pesado Este va haciendo algún reto O algo, tío Esto ha roto a escopeta La delante me hace lo mismo Pues nada GG Vamos a decirlo a Jager GG Jager Buena partida, bro Gracias por mirar cámaras Cuando estás muerto Muchas gracias, amigo Muchas gracias Muchas gracias Han hecho lo que han querido Han hecho lo que han querido Literal Digo, digo Están dentro ya Digo... Digo... Sí que están dentro, sí Y nada La AS me la quería comer De tal manera De que... Sí, el tío No sé si me había visto Porque creo que estaba apuntando al fondo Y además con el marco de la esto Pero no sé Para nada Te lo juro No sé para nada Que estaban ahí dentro Así que vamos a dejar de estar dentro De punto Y vamos a ir por fuera Porque no me gusta Que pase esto ¿Vale? De que... Tío, ¿Por qué la gente no mira cámaras Cuando muere? No tiene sentido Más de plan No estás haciendo nada O sea, deja de... No sé Mira las cámaras Que estás muerto Ayuda al equipo Aunque tú hayas muerto Porque has sido inútil Puedes ayudar al equipo A que gane ¿Sabes? En este caso he muerto Porque no he mirado cámaras Literal, ya está ¿Vale? Porque me puede haber dicho el tío Está dentro La madre que me parió, tío Qué puto fail Nada, me voy a quedarme ahora por fuera Estoy por no reforzarles nada En plan por... No sé Por joderlo, tío Lo tengo en serio Qué rabia, tío Qué rabia De players, de jugadores Y de lo que sean estos, tío Qué rabia No viene uno más, no Qué rabia Qué rabia, tío Porque era easy, tío Y yo he escuchado He escuchado algo Pero no se vea... Bueno, es cierto He escuchado unos alambres Irá Valkyria Moviendo ese palito como... Pues eso Otra vez que... Mira, el Rook, en serio El Rook creo que está... Mira, el Rook está trolleando, tío Te lo meto El Rook está puto trolleando No es normal Que haga dos veces lo mismo Y además que Han abierto esa pared O sea, te lo meto Han abierto esta pared entera Y la ha cerrado La ha puto cerrado, tío Vale, creo que eso es... Puerta de torre Vale, vienen también portaseras Me parece Eso creo Pero en este caso Está Rook ahí cubriendo No sé Qué pasó últimamente Me pica la nariz, tío No sé Tiene que ser por el picotillo Vale, por aquí Qué buena Ah, espera, ¿verdad? ¿Qué jodas? ¿Justo ha muerto ese? No creo Había uno repeleando Ah, se ha metido de arriba Dale, bro Espérate, no me matas Carajo, tío ¿Has puesto alguna cámara dentro? Se han puesto las tres cámaras para él Jake, ese rata Vale, ponerte tú las tres cámaras para ti, tío Corre, compañero, corre Corre, compañero, corre, corre Nada Acabo de volver de estar AFK Corre, compañero, corre Acabo de volver de estar AFK Bueno, ya lo explicaré, ¿vale? Un dame un segundo Es que, tío Es que no me da tiempo, loco Ay, qué rabia Venía por Mity Vale, os explico La rebanda anterior Me he quedado AFK durante No sé Un minuto Como mucho Ha sido un minuto Lo que me he quedado AFK Y me he expulsado la partida ¿Vale? Por eso, cuando he vuelto ahora Pues bueno, he empezado ya súper tarde Quedaba ya solo En fin Vamos, he vuelto a la partida Porque tenía que hacer un par de cosillas afuera Ha sido, bueno Ha sido un poco mal timing Pero bueno, no preocuparse Es una mierda, ¿vale? Esto de que, literal Me haya ido Menos de un minuto Porque ha sido lo que he tardado Y me eché de la partida En plan Tío, no puede ser ¿Cómo que? No puede ser O sea, me has hecho de la partida ¿Vale? O sea, no sé No lo entiendo La verdad Porque Una cosa Me he ido cuando íbamos 3 para 1 En el En el 1 a 1 Creo que íbamos No lo sé, ¿vale? Vale, no lo sé Pero en el Bueno, en la ronda que estábamos nosotros En defensa Que quedaba solamente un tío Ahí he dicho Va, digo Quedamos 3 para 1 Digo, voy a ir un momento A hacer una cosa Porque tenía que ir Tenía que moverme ¿Vale? Me he quedado AFK No sé si el tío me ha matado Creo que sí que me ha matado 1, 2, 3 No sé si me ha matado La verdad No estoy muy seguro Y nada Cuando he vuelto Ya me había echado la partida En plan ha sido eliminada La partida ¿Qué cojones? Total, que he vuelto Y cuando he vuelto Pues bueno Pues he empezado con As Y digo Venga va Mientras que estamos droneando y tal He tenido que salir otro montillo Y nada Y cuando he vuelto Ya estaba 1 para 5 Y digo Me cago en la hostia Pero bueno No preocuparse No preocuparse Pero Ah, qué mala suerte Ese bandit por ahí fuera, tío No sé Yo simplemente esperaba Que en el 1 para 2 Que estuviera O sea, en el 1 para 2 Que el bandit estuviera dentro La verdad Pero no No ha sido así Va, están arriba Vamos a intentar entrar Nosotros por escaleras directamente Me ha pillado, tío Fuck Fuck Bueno, he perdido ese dronecito Era bastante interesante Pero bueno Ok, ok Vamos allá Nada Literal Es que no me ha dado tiempo Ni hablar siquiera O sea, he dejado grabando Pero Es que no he podido hacer nada Eh Vale Vale Flash ha salido por Por comedor Lo tengo a mi derecha, tú Lo tengo a mi derechita Vale Está en el comedor Vea, amigo Vale Vamos a hacer una cosita Ha sido demasiado arriesgado Por su parte Pero bueno Vale Vamos a intentar ir nosotros Por escaleras Por escaleras del este Se pira Hasta luego Vale Casi me mata, tío Casi me revienta Vale, compañeros Vale Tenemos que mirar Han cerrado todo Y además de una manera Súper absurda Vale No Vale 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 Vale, venga compañero Vale, creo que están cambiando el sedax Tíralo, tíralo Uy, qué pena tú, qué pena Por estar cubriendo al compañero Vale, no obstante Qué pena tú, qué fucking pena Lo tiene Nice Vamos hostia, muy buena, vamos, vamos, vamos Muy buena, copia, muy buena Vale, pues nada, el tío al final ha hecho un pequeño ¿Vale? Esa Frosty ha cogido ese apilado La verdad Pero tengo una cosa, el nuevo sistema este de AFK ¿Vale? Pero si no lo sabéis os lo explico Si tienes una partida y te quedas AFK, creo que es Un minuto o algo menos de un minuto Te expulsa, ¿vale? Personas como a mí me jode mucho ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, cuando estoy grabando O antes de grabar, lo que hago es Coño, pues estoy haciendo mis cosas, estoy fuera del juego No puede ser que en un momento que no estés me eche O sea, ¿qué va a cambiar? O sea, no cree el juego que es mucho mejor En serio, o sea El juego, mejor dicho, los desarrolladores No han creído que es mucho mejor Que una persona no esté durante un minuto Y luego vuelva a que directamente no vuelva Y encima no pueda entrar en esa partida ¿Vale? Porque es en plan Si una persona está un minuto AFK ¿Vale? Bueno, pues ya volverá Si no vuelve, pues bueno, la matan ¿Vale? Pero Si vuelve, el tío jugará Ahora, si tú al minuto de que Ese persona se haya quedado inactiva La echas Esa ronda ya no la juega ¿Vale? Porque lo va a achar de la partida Y va a tener que jugar en la siguiente ronda En plan, entonces ¿Qué sistema de AFK es este? ¿Qué cojones es? Le metes una basura, no vale para nada O sea, no, caramelo Eso es para la gente que se queda tal tiempo No sé qué Eso cuando una persona se queda AFK Durante X minutos A lo mejor antes eran como Tres minutos No sé, la verdad cuánto era Pero te echabas en plan Tío, ahora es imposible Es más, a mí me ha echado muchas veces Cuando estaba en directo Estaba en directo Estaba haciendo cosas fuera ¿Vale? Porque estábamos entre ronda y ronda Tío, entre ronda y ronda Son 45 segundos, ¿vale? Pues tío Si ganamos una ronda Me voy para afuera Son 45 segundos de entre ronda Total, te elegí mi personaje ¿De qué me vale? ¿Vale? En plan de la fase de elección Y todo eso A eso me refiero, ¿vale? Pues estoy haciendo música O sea, haciendo música Estoy haciendo cosas Estoy poniendo música Estoy dándole algo a un suscriptor Que me lo ha pedido En plan, tío, en serio Me parece absurdo Pero bueno Venga, vamos a hacer todo esto El nuevo sistema de AFK Es maravilloso ¡Maravilloso! Vale, Valkyrie sigue haciendo Spawn Killing Cuidado, mijito No sé si se hace por aquí No sé si entra por aquí No voy a matar directamente desde el niño ¿Vale? Desde el dormitorio Me está en la doble El ojo, tío La nariz va a decir La nariz y me rasca el ojo Vale, pensaba que Dash Estaba cubriendo ático Pero no Vale, ya sabemos que Dash Está cubriendo la torre grande Perdón, torre pequeña Atentos, eh Vale, tenemos a un tío aquí Sabemos que se acaba de pirar Se ha pirado, tío Go, go, it's clear Go Go, 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 go Go, plan, go, plan Madre mía, todo como carnicero, tú Todo como carnicero a por él En fin, chavales Por aquí más quedando esta gran partida El dormitorio nuevo sistema de AFK Me parece una basura Tengo en serio Sí que es cierto que lleva ya un par de semanas implementado Pero me parece horrible En fin, chavales Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete!